Hola mis queridos referis, ¿cómo están? Los saludo para variar desde el gimnasio. Algunos de ustedes me han escrito a través de Twitter y en mis redes sociales para preguntarme qué ejercicios de pierna hago o qué ejercicios les puedo recomendar. Así que el día de hoy les voy a enseñar más rutinas que pueden hacer. Pueden ser con pesas o sin pesas, depende del gusto de cada quien. Y recuerden que tienen que empezar de menos a más, ir subiendo la intensidad, ir subiendo el peso y espero que les consiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo deben de hacer aproximadamente un minuto, en los que correspondan obviamente 30 segundos de cada pierna. Y espero que les funcione, la clave como en todo es ser constantes. Ahí me mandan por favor sus fotos de resultados y cómo les ha funcionado esto a través de Twitter. Les mando un beso y nos vemos como siempre a través de Twitter.